Música Hey que pasa chavales Muy buenas a todos como están Y sean muy bienvenidos a una nueva Video reacción para el canal Y bueno hoy voy a estar reaccionando un po hispano Que se llama Renis Tompi Visitan una familia disfuncional del usuario Monster 100 Maciel que bueno Ya he traído anteriormente aquí en mi canal Reacciones a Pops de Monster 100 Y bueno originalmente yo iba a grabar Una reacción a un pop que se llama La destrucción en polvo pero En ese pop que por cierto me han Recomendado muchísimo para que lo grabe El de la destrucción en polvo me lo han recomendado mucho Y bueno en ese pop me di cuenta Que es una continuación de este de Renis Tompi Por eso dije pues tiene más sentido Que primero grabe este pop que les traigo El día de hoy antes que el de la destrucción en polvo Que es como la segunda parte digamos Así que bueno aquí estoy con Con este pop y posteriormente Voy a subir también una reacción Al de la destrucción en polvo Así que bueno nada dura 4 minutos y pues Sin más que decir sin más que Comentar vamos a comenzar Con el video de hoy Espero que se la pasen muy bien Comenzamos con la reacción A ver que tal Están aquí por una galleta Por una galleta A ver Ok me esperaba Una respuesta así Más o menos Estaba Eddy por ahí atrás Ok No se si lo alcanzaron a ver Y le atropella al propio padre Que horror no esto se puso Vaya vaya Pasa del chefe Denunciado papo Denunciado papo Lojo Ok Tu mamá es una prostituta Y por favor Traigo su disfrace El doctor Si yo me la what Que mierda Ok Que estaba haciendo No lo otro Vale Ok a ver que pasa aquí Ok Vale La matanza Que mierda Que matanza acaba de hacer No Y está todo manchado de sangre Encima Ok Que fuerte Vaya policía Vaya policía Es normal Después se me cante matanza Es la policía Detrás Jajaja El perra Joder El chapo Guzmán Que mierda No Ok Que detalle ese Que fuerte Ok Que destrucción No Tomamos Que mierda Que mierda Que mierda Que Acabo de ver bien Aparezco yo No Mames Tomamos Ok Aparezco yo No me lo puedo creer No No me jodas Aparezco Oh Que honor Que honor Que honor Que pongan fragmentos De un video Mío En un video No Osea Que No me lo puedo creer Ahí estoy Ahí estoy En el video Que hice yo De la reacción Al de la Burracardana Invertida De Steven Universe No me lo puedo creer Que honor Que honor Que me pongan En un video Osea Un fragmento De un video Mío Que lo pongan En otro video La verdad Es la primera Es la primera vez Que veo Que me hacen eso Osea Que hacen eso Con un video Mío Es la primera vez Que lo veo La verdad Oh my god No puedo creerlo Estoy yo ahí No me lo puedo creer Ok Parece que Monster Ciel Está al tanto De mis videos También Así que Oye Pues Que bien No Pero Wow Wow Esto Esto no me lo esperaba Es como el meme Ahora si que Estaría bueno Para poner el meme Esa no me la esperaba Cabrón No en serio Que mierda Oh my god Bueno vamos a seguir Ya Joder Perdí mucho tiempo aquí No pero Es que Me asombra mucho La verdad Tomamos cerveza cristal Ok Que recuerdos No Dios mio No me lo puedo creer Ok Que cosas No Unos 5 minutos Después De decir Joder Ok Momento Momento sad Momento triste Del video Vale Sigue el momento triste Y una escopeta Ok Se suicidó Que mierda No No pues ahí está Ustedes Se han hecho Por la sociedad Pues Hacemos memes Hacemos memes ¿Quieren oír un chiste? Que mierda Este es el chiste ¿Por qué Sepultaron A los reyes De la colina? A ver Este es el chiste A ver el chiste Ok, no termino de comentar el otro Basura Basura Siguiente Tengo que comer niños ¿Tengo que comer niños? Dios Las paredes tienen pezones Cometimos genocicio ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿Y eso qué sentido? Bueno, son bops Eso lo explica todo Ok, sí lo entendí eso Pon el... ¡Y otra vez! ¡Y otra vez salgo yo! ¡Y otra vez salgo yo! ¡Qué mierda! Pero nada, yo le estaba comentando Que sí entendí que puso ahí el avatar De Critical Shock, que es otro bopper Que se retiró, ¿sí? Eso lo quería decir ¿Qué significaba? Sí Eso era Y bueno, y salgo otra vez yo O sea ¡Y lo del filete! Ok Salgo otra vez yo No me lo puedo creer Dos veces salió en un video No me lo puedo creer Ok, ya termina Continuará ahí, pues sí Continuará en el de la destrucción en polvo Claramente Eso lo voy a traer más adelante Así que pues nada chicos De aquí hemos terminado Me llevé muchísimas sorpresas La verdad en este video Esa no me la esperaba Eso sí que Joder, eh Queda perfecto ahorita el meme Pero pues nada chicos En serio La verdad que Qué honor, ¿no? Qué honor poder salir en un video Y más en un pop, ¿no? Que lo que yo traigo aquí en las reacciones Por lo general son pops Y que me pongan justo dentro de un pop De los que yo reacciono como este Pues la verdad que Se siente muy Se siente gratificante La verdad La verdad que me gustó el detalle Me gustó que Que me pusieran en un video La verdad me gustó Me agradó eso Así que pues nada chicos Vaya sorpresa me he llevado No me esperaba eso En serio Que saliera en un pop La primera vez que lo veo Tal vez lo hayan hecho en En otros pops que no he visto O en otro tipo de video No sé por qué No tiene por qué ser pop Pero a través en otro tipo de videos Pues hayan puesto fragmentos De algún video mío Pero yo no estoy enterado Obviamente Pero esta es la primera vez que lo veo Que hagan eso Con algún video mío Así que pues nada chicos Espero se la hayan pasado muy bien Yo la verdad me la pasé muy bien Me sorprendí bastante también Así que nada chicos Recuerden en la descripción Encuentran el link Donde pueden ver el video original Al que estoy reaccionando Y pues nada Recuerden comentar Puntuar el video con un like Si les gustó Y suscribirse también Si les gustan mis demás videos Les recomiendo que se suscriban Así que nada chicos Hasta la próxima Y pues nos veremos En el próximo video Que creo que si Voy a grabar seguido El de la destrucción en polvo Lo voy a grabar como una continuación Así que pues nada Hasta la próxima Adiós Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!